El video que verán a continuación muestra la detención del fugitivo Nathan Bacon con la ayuda del perro Canine Red. Detectives vigilaban a Bacon en New Smyrna Beach bajo una orden de arresto por agresión agravada. Después de una persecución, Canine Red lo encontró escondido y fue detenido. Además de Bacon, otros dos sujetos se enfrentan cargos por asesinato en un caso de robo de auto. ¡Arriba! ¡As pasas, sí, se se los pasan! ¡He's running westbound! ¡Sup a fuckup, acota! ¡Cómére de la ciudad! ¡Atruda de la ciudad! Canine's here. Tell me where to go, guys. ¡All right! ¡Just kick that line! ¡One more time! Seguimos. Sí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Pocken, Red! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!